El pesticida lo revivió. Es difícil ver el pesticida. No hay ningún tipo de recuperación porque no hay ningún tipo de recuperación. No tenemos ningún espacio para recuperar. Por ejemplo, el periodo de espera es 24 horas. Para ver cómo vivimos los rótulos. Bueno, si le hago que no, te pregunto, ¿cuál es el supervisor?